Hemos llegado al embarcadero La Morena. La renta de aquí de las lanchas es de unas 7 personas son 1.600 y de 8 a 15 personas son 2.000 entonces dividido entre las personas que vayan y ahí se cooperan ahí se cooperan para disfrutar el paisaje ahorita como está lloviendo pues está el río mezclado pero la cascada está está muy llena está todo en su poder ahora sí que vamos a verla es la zona de guías la zona donde van a pagar su registro empagan el boleto y ahí está el embarcadero ahí está la marca de la pera la panas en la piedra ya nos ponemos nosotros ah 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 el recorrido duró aproximadamente una hora y media de subida de subida hicimos una parada en un lugar porque la corriente estaba muy muy reciente eran los rápidos y nosotros los lentos nosotros los lentos pero llegamos a nuestro destino y ahorita pues vamos a la corriente nos está llevando ya su está bien cansada ya quiere enrolarse y ahorita vamos a ver a otro equipo que viene aquí en camino hay que mojarlos no? ellos si son equipo se viene lo bueno ahora si se viene lo bueno ahora vamos a llegar a cueva de agua es un balneario que pues también cuenta con todo lo que pagamos entonces vamos a ver cómo está hicimos una parada en cueva de agua vamos a ver cómo está de arriba pues aquí todos se pueden meter todo este camino la altura de donde pisas pues no está tan hondo y pueden ver los rafanes ya adentro si te lleva vamos a ver de dónde nace esta cascadita tienen que subir unas escaleras unos 50 escalones aproximadamente tiene dos paradas dos miradores aquí pueden tomar unas fotos aunque es época de lluvia aquí en septiembre en la huasteca el clima es muy húmedo está haciendo calor está sudando cada rato y te dan esas ganas de meterte a refrescarte chequen nomas chulada amigos chulada amigos chulada amigos chulada amigos chulada ya vieron es como un tipo cenote no sé si lo llaman cenote pero me recuerda a yucatán a los cenotes de aquellos lados miren nomas está está hermoso está hermoso está hermoso y 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 hola 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 Aquí no hay pececitos para pescarnos, ya bien rendida la zona, bien rendida la nadada ya, ya tiene el silloooooo Después de una nadada, de una nadada ahí en la poza azul, estamos rendidos Lo único que queremos es comer, descansar y seguir, y recuperarnos, pero bueno, ya será para la próxima Bye Dines